La jueza Yanivete Rivas, el sexto juzgado de instrucción del Distrito Nacional, dictó este martes auto de apertura a juicio contra los 19 acusados en la presunta red criminal que borró y alteró a cambio de sobornos, registros y antecedentes penales en la base de datos de la Procuraduría General de la República. Esta presunta red fue desmantelada a principios de agosto del año pasado, con allanamientos en el Distrito Nacional y las provincias de Santo Domingo, San Pedro de Macorís e Independencia. Entre los acusados figuran mártires Rosario Reyes, quien al momento de su arresto era soporte del Sistema de Justicia de la Dirección de Tecnología de la Información y Comunicación de la Procuraduría General de la República. Asimismo, Rubén Darío Morbán Santana, quien ocupaba el cargo de encargado de la División de Tecnología de la Fiscalía de Santo Domingo Este. También fue acusada y detenida su esposa, Laudelina Esther Reyes Silva, todo esto siendo procesados por la Justicia de la República Dominicana, acusados de borrar antecedentes.